La cosa es que cuando uno lee un texto de un video, de una película, por una primera vez y una sola vez, pues la verdad es que uno no aprende tanto de esto. Disculpen, es que afuera hay un concierto de perros. ¿Ustedes escuchan el ruido que hay afuera? ¿Sí? Ay, horrible. Es un poco desesperante porque no se puede hablar bien, no, nada. Uf. Bueno, ahí trata de reducir la mayor cantidad de su niño y de ruido porque también le toca hablar más duro y estoy quedando ya. Ay, este momento me duele mucho la carga. Entonces les estaba contando que a pesar de que nosotros y nosotras empezamos a ver el video y la vez pasada, quiero que pongamos mucha atención porque cuando uno ve un video, una película, lee una novela, lee un libro, la primera vez, quizás no va a aprender tanto de lo suficiente como cuando uno lo lee o lo relee o lo ve dos o tres o cuatro veces porque a veces se nos pasan los detalles. Entonces lo que quiero con esta proyección que vamos a hacer a continuación es que reforcemos nuestros conocimientos alrededor de esto. ¿Por qué pongo el video y por qué no solamente les hablo yo y ya, sino porque me gusta, ya les dije, la selección de estos videos que fue totalmente intencional y me gusta que los vean porque tienen unas imágenes y unas demostraciones gráficas. Tengo manitas hoy, creo que a mí me quiere preguntar algo. Tengo a Dylan y luego a Laurita. Dime, Dylan. ¿No fue por él? Dylan, pero no vamos a leer en este instante, ya, 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 no. ¿Listo? Muchas gracias por tu aprendizaje, bonita de leer, has estado súper atenta a la lectura, lo he metado, sé que has disfrutado la lectura también, pero no te preocupes, vamos a dejar eso ahí un momentito en el stand-by. ¿Listo? Lo veo. Dime, Laura. Lo que pasa es que ahorita me van a mandar a hacer algo, necesito salir, entonces, espero que, que voy a estar yo escuchando la clase, pero voy a estar en la calle. Ay, por Dios, ¿cómo así? Les voy a dejar el video también subido a la plataforma para que, por favor, si ustedes no lo van a visualizar bien ahorita, en el caso de Laura, lo veas en casa. Es que voy a ir para donde, mejor dicho, para donde Karen, porque es que la mamá me va a hacer un favor, entonces, voy a estar ahí y voy a estar escuchando la clase. Ok. Entonces, las voy a guardar en mi bolsillo. Documental, la antigua china, ¿listo? Se llama, y va a quedar, publicado. Subir, profe. Es solamente un material, fíjense que no subimos nada. ¿Y no subimos nada o subimos algo? No, y a los compañeritos que han llegado antes les habéis explicado que no, ¿listo? Bueno, profe. Listo. Cris, Laura, creo que ya era eso. Cristian. Profe, en la lectura de lo del libro, bueno, hoy no se va a hacer. Pero digamos, profe, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Por medio de lista o...? Otra vez, no entiendo. ¿Qué de la vista qué? Profe, que en la lectura del libro, que uno lee, o sea, tú estás haciendo por medio de la lista, la profe, o... ¿Por medio de la lista o...? Sí, por medio de la lista, ¿tú quién es? No, yo no estoy sacando en orden de lista, fíjate, que yo estuve llamando al azar, y a partir de esta proyección es que estoy haciendo el llamado, ¿listo? Profe, yo te dije que quería leer desde hace rato. Listo, no te preocupes, yo quiero ver si tenemos fecha de entrega, no, miren, está sin fecha de entrega, vamos a seguir leyendo eso, pero porque le estamos haciendo como todo el análisis, ¿listo? Lo que quiero en este momento es que se centren en lo que les estaba proyectando. Vamos a irnos por el tema de este pequeño documental, porque me gusta, porque realmente tiene muchos elementos gráficos y necesito que pongan mucha, mucha, mucha atención a lo que les voy a proyectar a continuación, porque en 17 minutos tenemos comprimido, digamos, gran parte o los elementos fundamentales de esa antigua china. ¿Listo yo? Adicionalmente, pues, voy reforzando también, así como hemos hecho con las otras civilizaciones, porque acuérdense que en la civilización china no hemos terminado el documental y tampoco hemos escrito nuestro cuaderno, a dudas, pero nos vamos en la actividad, ¿cierto? Con cada uno hemos hecho algo, con los desocutámicos hicimos la escritura con el informe, con los egipcios escribimos el cuaderno, pero también hicimos los jeroglíficos, escribimos nuestro nombre, y en este caso en Antigua China, pues, nos falta terminar de ver el video, pero adicionalmente vamos a hacer un cuadro con ideas. ¿Listo? Por eso no voy a terminar la lectura hoy, Cristian, y el resto de los compañeros que estén curiosos, porque necesito que con este cuadro, esta información, con esa información, hagamos un mapa mental. Si ustedes van a la página 38, Cristian y compañeros, se van a dar cuenta que aparece un cuadrito, y dice que tienen que hacer un mapa mental, que ese mapa mental lo vamos a construir juntos, pero para eso necesito que palmemos con la lectura. Hoy no me alcanzamos a hacer porque tenemos muy poco tiempo y no los quiero poner a correr ni a sacar notas ahorita con unos loquitos, sino lo vamos a dejar para la próxima semana. Es decir, el martes el grupo uno viene exactamente, que tenemos dos horas prácticamente, vamos a sacar ese cuadrito, ¿listo? Entonces, por eso vamos a continuar con la lectura porque tenemos... De pronto el martes ya terminamos con la lectura. Exactamente. Así va a ser. ¿Listo? Digamos que si nadie tiene ninguna otra pregunta, de orden de todo el ojo, voy a darle continuidad a la previsión del video, ¿les parece? ¿Sí? ¿No? De verdad necesito que pongan mucha atención, afilen sus orejas, abran bien sus ojos y comprendamos muy bien que lo que se nos va a presentar a continuación. Sé que están cansaditos ya, pero vamos a poner todo en los ojos. ¡Gracias! China es enorme. Solo basta con observar un mapa para darse cuenta de la inmensa extensión territorial que abarca. ¡Uy, pero si es casi medio continente! ¡Es cierto! Realmente es grande. Ni se imaginan la cantidad de climas y paisajes que atraviesan a todo este territorio. China es un mundo en sí mismo, con tupidas selvas, desiertos abrumadores, montañas infranqueables, llanuras fértiles, densos pantanos y planicies congeladas. Los chinos observaron que el mundo estaba compuesto por cosas muy diferentes y cada cosa tenía su opuesto. Así fueron descubriendo que la naturaleza tenía un equilibrio, una armonía entre fuerzas diferentes y opuestas. Entonces, si en algún lado hacía frío, era porque en otro estaba haciendo calor. Si existía la tierra, era porque también existía el aire. Si el sol alumbraba durante el día, era la luna la que reinaba sobre la noche. Si había varones, pues, debía haber mujeres. Estas observaciones sobre la naturaleza que los rodeaba fueron la base de la famosa tradición o sabiduría china, con la que construyeron una gran civilización que ha perdurado por miles y miles de años. La formación del imperio Trazando una línea justo por el centro de China, vemos al río Amarillo. Ahí comenzaron a desarrollarse los primeros pueblos que antecedieron a esta gran civilización. ¿Saben cuándo? ¡Uf! ¡Como 5.000 años antes de Cristo! Alrededor de 1.500 años antes de Cristo, todos estos pueblos fueron dominados por unos temidos gobernantes llamados Los Shang. Ellos eran todos descendientes de la misma familia y por ellos se les adjudicó el título de Dinastía. Luego de los Shang, otra dinastía tomó el control de este territorio. Estos fueron los Shou, que gobernaron hasta que el Imperio Medio entró en una etapa de ¡Todos contra todos! ¿Recuerdan la lectura que nosotros hicimos en el libro? ¿Esto que nos están contando? Listo, súper, esa era la intención. ¿Por qué? Una pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Ah, sí, por mí. Tengo manitas, tengo manitas. Vamos a hacerlo por las manitas. ¿Les parece? Pacricia, Luna, luego Laura, luego Ana. Eh, profe, porque en vez, bueno, ahí decías que si había tierra, había aire. ¿No sería mejor si había tierra, había agua? Pues pregunto, porque no sé. Bueno, es que son como los principios para ellos. No sé si ustedes han visto, quizás, a ver, con qué se los puedo comparar con Avatar, ¿no? O sea, son como los principios religiosos que ellos tenían a partir de los elementos y era la manera como tenían que ponerse en armonía. Entonces, quizás para ti tenga más relaciones, pero para ellos el tema del aire, ¿cierto? Como lo que está superior de la tierra puede ser funcional, pero que está bien tu comentario. Pero pues era como la esencia. Si han visto a Avatar, ahí les explican como toda la esencia de sus diferentes elementos dentro de la cultura. Y, bueno, el yin yang, pues es milenario, ¿no? Tiene como esa expresión. Luna. Profe, es una pregunta rara. Sí. Es que hay alguien que se hace en la antigua China, ¿sí? Sí. Y, pues, ya aquí en la actualidad se llama China, ¿no? O sigue siendo la antigua China. No, en la actualidad se llama ya China. Y le decimos la antigua China porque hablamos, digamos, de las civilizaciones antiguas. Entonces, le vamos a poner ese apellido de, pues, el primer nombrecito de antigua China para poder denotar la diferencia. Profe, las diferentes costumbres y las diferentes formas de hacer las cosas que fueron evolucionando. Sí, señorita. Así es. Así es, Ángel. Listo. Voy a continuar. Cristian. Otra vez la mano. ¿Talpa? Sí, profe. ¿Qué fenómeno te refería? Eh, profe, este, digamos, ¿por qué ahí no aparecieron los químicos? Ya van a aparecer. Ya van a aparecer. Sí. No te preocupes. Aquí vamos hasta ahora cuando todos estaban. Es que ellos fueron después, ¿cierto, profe? Sí. Ajá, ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba esa? Estados de guerra. Estados de guerra. Estados de guerra. Listo. Súper. Vamos, eso. Reforzando conocimientos, que es lo que me interesa que vayan aprendiendo. Si ven que cuando uno ve una, dos, tres veces la temática de diferentes formas, pues, ya va teniendo mayor retentiva. Y eso es lo que quiero que ustedes mejoren. La memoria en la retentiva. ¿Listo? Esta fue llamada la época de los reinos combatientes, que duró hasta el 221 a.C., cuando una nueva dinastía de gobernantes guerreros logró unificar el país y establecieron el imperio que le dio a China su nombre, los Qin. Qin Shi Huang se proclamó emperador, el primero de toda la historia de China. era considerado hijo del cielo. Nadie podía discutirlo. ¿Si lo identifican ya a este señor? Ya. También había... El profe, ese señor, es muy malo. ¿Ese señor es muy malo? Nosotros ya sabemos muy bien. El profe, ¿sabes por qué él es malo? Es porque él fue el primero del poder, entonces él lo tienen que considerar como un dios. Exacto. Sí, profe, es muy malo. No, profe, no, es ni siquiera un dios parecido, profe. Todo lo que hizo la madre. Profe tiene cara de diablo, de malo. No, igual recuerden que el pueblo tampoco estuvo muy a favor de lo que él hacía, ¿no? Fue bastante criticado, porque recuerden, a costa de que fue que construyó las murallas, ¿no? La muralla china. Ah, y profe... Para las guerras. No, profe, porque ahí tiene el sombrero, o sea, como las líneas esas, ¿no serían a los lados? No sé, ya esos son como estilos de vestimenta. Profe, eso es para que se vea como mejor. Sí, o este sí lo hace para ver. No, profe, yo sí lo veo hacia los lados. No, despacio, todos traen el tipo de vestimenta, es el tipo de vestimenta de ellos. Ok, no te alcanzas a escuchar muy bien, Daniel. Yo veo que a ustedes les llama la atención también como la forma de las costumbres, y claro, por supuesto que responden netamente a la época, es decir, las telas que se trabajaban en la época también eran hechas por artesanos, es decir, no existía la industria que tenemos hoy día, ¿no? Voy a continuar la producción de este plástico. ... discutirle nada y su poder era considerado mágico. El señor de los hombres no podía jugar, no cantaba, ni reía. Debía sostenerse siempre de pie, y sus movimientos eran muy lentos. ¡Chin Xi'an fue el gran organizador del imperio! Él impuso las leyes, construyó un sistema de carreteras y canales para facilitar el comercio, y creó un sistema unificado de dinero, calendario y escritura. Todo debía estar reglamentado. ¡Chin Xi'an era un verdadero meticuloso del orden! Pero entonces sucedió que el pueblo empezó a enojarse cada vez más, y en representación de todos, 460 sabios se opusieron a las medidas del emperador. Y Chin Xi'an no vaciló y los mandó a matar. Luego, todos los libros de los sabios de China fueron quemados en grandes hogueras. Esto es lo que llamamos gobernar con mano dura. ¡Chin Xi'an, el primer emperador chino, quería defenderse de los posibles ataques de los bárbaros del norte. Así que en el siglo III a.C., decidió comenzar a construir un gran muro para que ningún ejército enemigo pudiera atravesar las fronteras del imperio. Este muro fue... La Gran Muralla China La construcción de la muralla fue realizada en varias etapas y a lo largo de más de 2,000 años. ¿Y saben qué? ¡Fue hecha completamente a mano! Se trata de un muro de 9 metros de alto que llegó a medir 7,300 kilómetros de largo, tanto como la extensión de toda América del Sur. Este muro serpentea por valles, montañas y desiertos, uniendo más de 25,000 torres de guardia. Construir esta muralla fue un esfuerzo sobrehumano. Para ello, el emperador reunió a miles de hombres que trabajaron como esclavos bajo una disciplina militar. Muchos de ellos fueron muriendo de agotamiento y sus cuerpos eran enterrados dentro de los muros en construcción. Así fue como la Gran Muralla se convirtió en el cementerio más largo del mundo. La muralla sirvió como defensa, pero también ayudó a la unificación del imperio, ya que por encima de ella se extendía una ruta por la que era posible viajar de una punta a la otra del imperio. Así, muchas caravanas de comerciantes podían transitar y vender sus mercancías sin temor a ser emboscados por bandidos ni ladrones. Transitar por estos lugares ahora es tranquilo. Un emperador como Qin Shi Huang tenía que tener un final de película, y como para ellos la vida después de la muerte era muy importante, Qin Shi Huang se hizo construir una tumba en la que puso un ejército de 8,000 estatuas de guerreros de terracota, pero hay algo más. Lo genial del ejército de guerreros de terracota era que no eran copias del mismo molde, sino el fiel reflejo de los seres humanos que en vida habían acompañado al emperador. Señor Cristian. Creo que no eran 7,000 hombres. 7,000, allí dijeron 5,000, ¿cierto? Allí dijeron 8,000, creo que ya escuché 7,000. No, y en el libro dice 5,000. ¿Se acuerdan que en el libro decía 5,000? Vamos a ver, exactamente, vamos a salir de la duda, yo también había quedado con la duda. Ayer, cuando vi la variación de 5,000 a 7,000. Sí, profe, en el video salió 8,000. Ya les digo. No sé, es que estoy viendo que varía. ¿A quiénes afirman que son? 7,000, lo estoy viendo por acá también. 8,000. Tendríamos que buscar algún historiador. ¿Me dejas? ¿Me dejas? Profe, ¿y en la actualidad no se está siendo igual de grande todavía? Sí, y sigue ubicada en el mismo lugar que por lo que nosotros habíamos visto el día de ayer. Fíjense, se sabe que el monfoledo está hace más de 2,000 años. Parece que en principio eran como 8,000 estatuas que se tenían. ¿Profe, pues se fueron como rompiendo o algo así? 7,000, sí, exacto, porque igual es Greda. Fíjense, lo que han esperado los chinos es sacar el, es decir, no han retirado todavía el ataúd, por así decirlo, el coche cúnebre, porque lo que están esperando los chinos es a tener mayor tecnología para poder no que no se dañe. No sé si ustedes alguna vez han ido a San Agustín, ¿algunos de ustedes? ¿Tienen huila? ¿No? Bueno, hay unas figuras, unas estatuas que se encontraban debajo de la tierra. Cómo se encuentran debajo de la tierra, y es milenario también, de hecho no hay claridad frente a qué civilización fue la que habitó esa parte de Colombia. Lo que sí se sabe es que cuando esas figuras son sacadas de debajo de la tierra por los arqueólogos, que son precisamente los científicos que están a cargo de toda esta exploración, de encontrar vestigios de las civilizaciones humanas debajo de la tierra, cuando estas figuras, en este caso, por ejemplo, el ejército de Terracota, por ejemplo, las figuras, las estatuas de San Agustín, cuando son extraídas debajo de la tierra, les llega mucha luz, y les llega luz solar, les llega aire, les llega viento, les llega humedad, lo cual hace que esas figuras que se encontraban tan conservadas se expongan a todas estas situaciones medioambientales y que se deformen o se dañen. Entonces, a veces prefieren, en el caso de San Agustín, hay varias estatuas que se encuentran todavía enterradas de ojo de la tierra, y en el caso del ejército de Terracota Chino, prefieren esperar, ¿cierto?, a sacarlos, porque cuando se saquen, mejor dicho, se deshacen. Se pueden dañar, pero en China también hay perremotos, temblores, y todo. Exacto, levanta la manito y, sí, por supuesto que todos esos cambios medioambientales son los que afectan a Daniel. Daniel, ¿tienes la manita balsada? Aparte de los ocho mil hombres, también enterraron a los caballos, también hay una estructura de caballos. Sí, también enterraron los caballos junto con esta, es decir, están tanto las figuras de los soldados como las de los caballos. De hecho, dentro del museo, pues también hay como una suerte como de recinto, si ustedes se dan cuenta, o sea, hay como un recinto que se encuentra puesto ahí como si estuvieran alistándose para salir como de una guerra, ¿no? Sí, algunos están como tocando los caballos, otros están como con unas bolsas y otras con diferentes cosas. Exactamente. Hasta que no se ven las culturas del toro, no estoy segura. Les voy a compartir otra vez acá para que ustedes, para que recordemos la imagen que habíamos visto el día de ayer. Y claro, mira, Daniel, ahí están los caballos. Miren aquí atrás cómo está. Si ven que ya se han ido quedando algunos sin cabeza, ya están torcidos, pues es que, por supuesto, llevo un montón de tiempo ahí, más de tres. Profe, y además que ahí se ve como la luz y se van rompiendo y se pueden ir cayendo, ¿no? Total, total. La luz solar es pésima y el viento y todo este ambiente es pésimamente tóxico para todos los vestigios históricos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la noticia, y en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, hace 15 días cuando estaban haciendo las excavaciones para la extensión de Transmilenio por la Caracas, encontraron también restos de más de 20 personas que hacían parte de los muiscas, de la confederación muiscas. Si bien los muiscas no eran una civilización, si era una confederación y era pueblo de los chichas. Dime, Daniel. Profe, y eso también en cuenta de la noticia de las joyas y las chichas. No, pues, confederación muiscas, los chichas eran una de las familias que había dentro de esto. No sé si saben exactamente chichas, pero una familia, es una familia dentro de los muiscas. De hecho, Daniel y el resto de la clase, en el otro periodo vamos a ver todas las comunidades ahora indígenas del continente americano. O sea, primero vamos y miramos todas las europeas, y ya en el otro periodo vamos a ver todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, también antiguas. Entonces, vamos a ver el imperio inca, el imperio maya, bueno, ese tema es hermoso también. Heidi, ¿tú nos querías comentar algo de lo de Usme? Yo también encontré muchas joyas y muchas cosas referenciales, muiscas. Gracias, Heidi. De repente eso me estaba pasando por algo de eso, y Heidi tiene toda la razón. No solamente encontrar vestigios de cuerpos humanos, sino que encontraron, no sé, chorotes, artefactos que habían sido fabricados por las personas que vieron en la época. No crean que solamente los europeos o los africanos tienen pasados ancestrales así, nosotros también los tenemos. Es decir, a saber que son todas estas formas. Profe, aunque en esas épocas no se les llamaba Colombia porque no eran una de esas civilizaciones. Exactamente. Incluso, bueno, después de la invasión por parte de los europeos. Se le colocó el nombre de China a China por el emperador. Por el emperador chino, por los chin, chin. Profe, solamente le agregaron una A. No se esfuerzan nada ya, ¿no? Fíjense, estamos acá ubicados en, estamos ubicados en Bogotá, el río Tumuelito, esto es Bogotá. Y bueno, hay varios sitios arqueológicos ubicados también en esta zona. Entonces, no sé si esta es la de la noticia, hace 15 días, 9 de agosto del 2021, sí, hasta hace 15 días. Fíjense que quería como agrandarles esta imagen, porque pues bueno, nosotros no tenemos un ejército de terracota. No tenemos un ejército de terracota, pero... Tenemos cadáveres. Pero tenemos, miren, ¿no? Me parece impresionante, pero es muy lindo. Ush. Y ojalá, pues, de pronto... No veo los cuerpos. No, pues imagínate que nos los van a exhibir, porque dicen que se llenaría de muchísimos arqueólogos. Porque los arqueólogos... Yo voy a investigarlo. Vienen a molestar y luego nos hacen lo que nos hicieron cuando encontrar los restos de la ticanova. Se los llevan por allá a su país y nosotros nos vean acá las molestias ahí todas falsas. Sí, Karen, de hecho tienes razón, porque... Ustedes sabían que hay más vestigios o más bien más piezas de oro de la época prehispánica, prehispánica, antes que lleguen los españoles. Precolonial, antes de la época de la colonia. Ustedes sabían que en el Museo Francés hay más piezas... Dime. Acá donde yo iba, acá en Ecuador, hay una ruina de los incas. Una ruina de los incas, o sea, me encantan. Los incas, de hecho, son los únicos que se pueden... De los indios españoles. De los indios españoles. ¿Cómo se llama? Daniel, escríbelo ahí en el chat, que yo quiero saber. De la ñarita, no. Escríbelo en el chat, que quiero saber. Escucha bien. No, es que se escucha un poquito entrecortado, pero me interesa saberlo. Fíjense que donde se encuentra un ubicado Daniel, que nos está hablando de los incas, bueno, que los incas es más para el lado del Perú, pero fue quizás considerado una de las únicas un imperio, porque aparte de tener su territorio, se querían expandir, y además querían dominar y someter a los otros, o sea, no era nada fácil. ¿Ustedes han visto la película de Apocalipto? ¿En qué, profe? Vamos a verla. Profe, los... ¿Los qué? ¿Cómo se llaman los que nombraste ahorita? Ellos querían gobernar para no morir. ¿Los incas? Sí, pero ellos querían gobernar para no morir y pues para tener como más historia. De pronto en esa no pensaron, pero es como más historia. Total, Angie, y Angie está diciendo algo que es el eje vertebral de la temática que ustedes van a estudiar, el sexto de lo que nos queda, y séptimo también, que es el imperialismo o la expansión territorial y política, el hecho de querer ser historia, ¿sí? Existe muchas civilizaciones y todas estas civilizaciones tienen precisamente esa característica. Querían marcar la historia, querían ser recordados, querían escribir, por eso también se impulsó tanto la escritura. Entonces, de aquí en adelante, pasando por estas civilizaciones antiguas, luego por América, luego nos vamos a ir a Europa el otro año, y vamos a ver todo este proceso, no sé, de la Grecia antigua, de los romanos, de la guerra, y todas esas guerras que se dieron en Europa. A saber si tengamos en cuenta que pues todas las civilizaciones han tenido como un hito, y lo que yo quiero que ustedes sepan absorber es cuáles son esos puntos importantes. Fíjense que acá aparecen como un poquito más de los hallazgos, Karen tiene razón también cuando dice, es mejor que dejen eso por ahí, la verdad es que hay más piezas de oro de nuestra comunidad muisca en el Museo Francés que lo que hay en el Museo del Oro. Ustedes han ido a la museo de... ...la más de raperos, nos citaron lo que era nuestro, mirense, veros de españoles, proveen. Que vinieron, encontraron lo bueno y se lo llevaron por allí, y nos dejaron acá con cosas... Profe, pero en este caso, ¿qué tiene de malo que engane los investigadores? A ver, ¿qué tiene de malo que engane los investigadores? Lo que pasa es que al lado de eso vienen los huaqueros, y al lado de las huacas, la huaca que es oro, entonces hay muchas personas que se interesan por ese oro antiguo. Profe, para robar y volverse ricos. Riqueza, entonces eso... Profe, pero usted llega a su negociación por allá, a mí, usted le roban, usted le roban. Le cambian el chorote. No, pues fíjense que eso ya está en manos de la Universidad Nacional, Cristian, es decir, está en buenas manos de académicos y personas que han estudiado para poder comprender esta dinámica, que es preferible para que lleguen saqueadores. Dime, Daniel, ¿qué es lo que ha pasado? Las ruinas de las que le hablaba, las ruinas de equipa. Ruinas de equipa. Si lo puedes escribir, ya te activé el chat. Profe, es que el chat me aparece en la... Ya, ya lo activé, ya lo activé. Ayúdame a escribirlo y ya miramos. Profe, pero yo creo que Daniel había escrito, todos escribieron. No, es que yo lo volví a activar hace un momento. Es que lo había desactivado. Es que yo como no estaba pendiente del chat, no, 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 no. Listo, Karen, ¿tienes la mano cansada? Las ciencias tumbas. Profe, que lo de la guaca es así. Profe, usted encuentra una guaca, va y se la cambia y le roban. Y luego va a quejarse y la tiene hasta cerrada. ¿Alguna vez has tenido acercamiento con una guaca, Karen? ¿En tu familia? No, 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 no. Sí, pero yo sí he escuchado que hay gente que le ha pasado eso y que le roban las pobres guacas. Suele suceder. Hay mucha gente muy tramposa con ese tema. Ah, miren, estas son las ruinas donde está cerca Daniel, que son las ruinas de la ingapirca. Interesante. Bueno, nosotros nos vamos a ir el otro periodo como a toda esta zona de América y vamos a explorar todo esto. Fíjense. Es muy bonito también. Ver cómo, eso de lo que nos hablaba Angie, Cómo las civilizaciones trazan la historia, ¿no? Cómo de alguna manera dejan ese rastro a pesar de que ellos ya no estén ahí. Pero nos han dejado muchísima información. Y bueno, saber sobre nuestro pasado también nos permite identificarnos como humanidad y eso está muy bien. Yo les quería mostrar algo más a ustedes, qué era lo que les quería mostrar. Yo les quería mostrar exactamente... No creo que eran las ruinas de Daniel. Es que alguien hizo... Ah, ya, les estaba preguntando. ¿Ustedes han ido al Museo del Oro? Yo sí, profe, pero no. No, también. ¿Tú sí? Bueno. Daniel, ¿quién te has levantado la manito? No sé si ibas a decir eso o la anterior. Ok. ¿Alguien ha ido al Museo del Oro? Aparte de Cristian. Luna, ¿tú has ido al Museo del Oro? Sí, señora. ¿Hace poquito o hace rato? Eh, profe, estoy harta, pero me acuerdí de algunas cosas. ¿Te acuerdas de algunas cosas? Listo. Michelle, ¿tú también has ido al Museo del Oro? Sí, señora, profe, yo sí fui al Museo del Oro. ¿Hace poquito o hace rato? Profe, fue como en el 2018, pero... O sea, fue como un trabajo que me acuerdí en el anterior que yo estudiaba. Ah, porque yo creo que les voy a dejar esta tarea para el otro periodo. Yo creo que nos va a tocar irnos del museo el otro periodo porque realmente es impresionante lo que tenemos allá y a pesar de que son pocas piezas realmente en relación, podemos identificar muchas cosas en la cultura. Y realmente es económico. La entrada está como en 2 mil pesos y si ustedes quieren, pueden ir el último domingo de cada mes. Hay 17 museos en Bogotá que son gratuitos. Entonces, podemos aprovechar y yo les puedo recordar la fecha. Yo estoy muy pendiente de eso siempre, entonces podemos hacer esa actividad. Profe, si no estoy mal, en el Museo del Oro también hay virtual. Sí, también está virtual, pero es como un videíto. Sí, también está virtual. No está tan genial como ir porque ya está abierto, pero también lo podemos encontrar virtual para los que no puedan ir. Listo, me parece... No tengo una duda, no tengo una duda. Dime. Es que hay un museo, bueno, no creo que sí, pero hay un museo al cual yo me acuerdo que fui y el cual era como que al entrar había como si fuera una tipo rueda y un mecanismo de sacudar agua. Creo que es un museo. Tú, yo creo que estás hablando del Museo Nacional, que tiene como luces afuera y que parece como un castillo, ¿sí? Sí, broma. Ah, ese es el Museo Nacional, el cual tiene, te paso a decirlo, momias y tiene como todo el proceso histórico de Colombia a partir del arte y la cultura. A ver, dime tú si es este, ¿sí o no? ¿Es este? Profe, créame que no me acuerdo. ¿Pero tú me estás diciendo que tenía unas luces y que tenía, no? Profe, yo no me acuerdo de un museo al cual dentro y que tenía como una rueda en la que como que sacaban agua o algo así. No, no se va a ir a decirte. Entonces, no se va a ir a decirte. Bueno, este sé que es el Museo Nacional, también totalmente invitados a que vayan. Este museo, por cuestiones de temática y demás, es bueno haberlo visitado como en quinto, porque ustedes ven la historia de Colombia, o en grado octavo también está bien. Fíjense que ustedes van a encontrar este tipo de piezas, ¿cierto? De poco, 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 de poco. Como en terracota. Sí, en terracota, en cerámica. ¿Profe, esto está hecho por los antiguos o por...? Sí, antiguos. Además, porque recuerden que primero pasamos por la edad de piedra, luego se va trabajando algunas cosas, y todavía no ha llegado el metal con toda su fuerza, entonces por eso no vamos a encontrar ollas, ni cucharas, ni cosas hechas así. ¿Profe, eso era con cosas naturales, no? Como hojas. Sí, con, con, no sé, de los animales, ¿cierto? Cuando es que estaban en la oveja, para tener la lana, pero también encontramos, por ejemplo, que nuestras comunidades eran orfebres también, es decir, trabajaron el oro, la plata, ¿cierto? Y también, pues, que eran metales preciosos, no estaban haciendo, pues, espadas como en Europa, cuando llegara la edad de los metales, pero sí ciertos decoros y elementos para ponerse en su estética, sí utilizaban metales preciosos. Vamos con Cristian. Gracias, por Dios. Profesor, las 5.01 y hasta qué hora va esta clase, profe? Esta clase va hasta las... 1.40. 2.60. 2.60. Estoy acostumbrado a la hora de... Al horario, es un momento. Sí, está hasta las 40, 1.40. ¿Listo? Nos quedan unos minutitos. ¿Qué les parece si proyectamos lo que nos queda? Ahí viene un pedazo, por lo menos, ¿sí? Bueno, pues. Igual, si tienen alguna duda, o no pueden levantar la manito, que a mí me parece que cuando hacemos los comentarios a los videos y estamos así súper pendientes, aprendemos mucho más. ¿Listo? Voy a apagar el micro de acá. Ah, me olvidaba. Si alguien osaba entrar en la tumba para perturbar el dulce sueño del emperador, había unas ballestas automáticas para resolver el problema. El Maestro Kong En el 551 a.C., mientras China estaba en plena época de los reinos combatientes, nació un hombre muy especial que con el pasar de los años se transformó en un gran sabio y que con sus enseñanzas logró una doctrina que caracterizó a los chinos por más de 1,500 años. Ese hombre fue Confucio, que nació en una familia pobre, aunque esto no le impidió trabajar y estudiar muy duro hasta convertirse en ministro de uno de los reyes que combatían por el poder. Pero un día, cansado de tanta violencia, traición y mentira, Confucio abandonó su cargo de ministro y se dedicó a caminar entre un reino y otro con el fin de compartir la sabiduría. Los libros de Confucio predican ocho actitudes elementales. El respeto a los demás, la tolerancia, el perdón, la fidelidad, la devoción, la confianza, el deber y el culto a los antepasados. Estas ocho virtudes son las que debía seguir un hombre para ser bueno y recto. Tuvieron que pasar unos 350 años para que la sabiduría de Confucio fuera popular en China. Y fue de la mano de una dinastía llamada los Han. Para ese entonces, Confucio ya se había transformado en una figura legendaria. Sus seguidores le decían el Maestro Kong. Y sus enseñanzas servían de guía espiritual y eran practicadas como una religión. Pero esta, el Confucianismo, no era la única religión de la antigua China. También estaban el Taoísmo y el Budismo. Cada hombre tenía derecho a elegir libremente su propia religión. Las tres se basaban en la búsqueda de una armonía interior que está en directa relación con la armonía de la naturaleza. El ser y el universo. Si el universo es el producto del equilibrio entre fuerzas y el hombre para estar bien y ser mejor, tiene que estar en armonía con ese universo. Entonces, cualquier dolor o enfermedad que se manifieste en el cuerpo es producida por un desequilibrio entre el ser y el universo. La medicina tradicional china es la ciencia que busca regresar al hombre a ese estado de equilibrio y armonía con la naturaleza. Para los chinos, el cuerpo era como un universo en miniatura. Cada parte del cuerpo correspondía a un elemento del mundo. Por ejemplo, la cabeza era el cielo y los pies la tierra. Los brazos y las piernas eran las cuatro estaciones. La respiración era el viento y la sangre la lluvia. Para estar sano, todas estas fuerzas debían combinarse en armonía. Para ello, los médicos usualmente recurrían a extractos de hierbas, frutas, granos o minerales. Pero muchas veces preferían la acupuntura. Ellos creían que clavando estas finas agujas en la piel captarían las fuerzas cósmicas y las transmitirían a través de ellas al paciente, ayudando así a reorientar la energía dentro del cuerpo. Como la armonía con la naturaleza era crucial para el bienestar, ellos proyectaban en el diseño de los jardines la construcción de un microcosmos ideal. El arte de construir jardines era el delicado encanto de combinar plantas, flores, agua y animales para la conjunción de la armonía entre el hombre y la naturaleza. La escritura Cada letra de nuestro abecedario corresponde a un sonido. La combinación de sonidos determina un objeto. Por ejemplo, si yo digo pájaro, ahora, ¿en qué se parece esto con esto? Bueno, en nada, ¿cierto? Los chinos plantearon su escritura de una manera radicalmente diferente a la nuestra. Si un pájaro es esto, entonces, ¿para qué escribir la palabra pájaro si es posible dibujarlo trazando un par de simples líneas? Este tipo de escritura fue llamada pictogramas. Los pictogramas no representan sonidos, sino al objeto mismo. Por ejemplo, esto sería un árbol, esto es sol, esto es la luna y esto es un caballo. Los pictogramas eran utilizados en China desde 1500 años antes de Cristo. Con el correr de los siglos, estos signos fueron evolucionando y dejaron de parecerse tanto a los objetos que representaban, permitiendo representar también pensamientos e ideas. Así fue como se transformaron en ideogramas. ¡Claro! Ahora también podían representar ideas. En la actualidad, la escritura china tiene más de 20,000 ideogramas. ¡Uf! ¡Cuántas ideas que tienen estos chinos! ¿Han notado que cada ideograma es bellísimo? Es que la escritura china era un arte, quizás tan importante como los cuadros que pintaban los artistas. ¡Tan hecho todavía todavía hay artistas que me explican! A través del trazado de líneas sobre el papel de arroz, procuraban captar la esencia o el espíritu mismo de las cosas. Los inventos Disculpe, ¿me podría indicar si falta mucho para el Polo Norte? ¡No! El Polo Norte ya pasó hace rato. Si no fuera por los chinos que inventaron la brújula, esto hubiera pasado muchas veces. La primera referencia a un buscador de direcciones está en un libro chino editado hacia el año 1040. En él, se describe una aguja imantada sobre un trozo de bambú que flotaba en un recipiente con agua. Es que los metales que adquieren la propiedad de los imanes siempre apuntan hacia el norte. Los chinos inventaron el papel y como si fuera poco, también inventaron un sistema para imprimir tinta sobre él. O sea, la primera imprenta. Los chinos fueron realmente muy ingeniosos e inventaron muchísimas herramientas y elementos técnicos y científicos. Por ejemplo, inventaron la pólvora. Esta sustancia compuesta por una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal fue utilizada en un principio para fabricar bellísimos fuegos artificiales. Ellos creían que así ahuyentarían a los espíritus de la noche. Pero quizá el descubrimiento que más sorprendió al mundo lo hicieron los gusanos. Nadie sabe cómo, pero hace más de 5.000 años los chinos descubrieron que cada uno de nosotros justo antes de convertirnos en mariposa hacíamos un capucho con un único y delgadísimo hilo enroscado que llegaba a medir casi un kilómetro de largo y que pesaba menos de un gramo. Muchas gracias, señor gusano. Este era el hilo de la seda que era desenroscado pacientemente por las mujeres chinas y con él elaboraban una tela liviana, suave y muy delicada. Tan especiales eran las prendas hechas con seda que a ellas se les adjudicaba un valor mágico. Durante siglos, los chinos mantuvieron el secreto acerca de la fabricación de esta enigmática tela. Esto les permitió hacerse muy famosos y esa fama dio vueltas por todo el mundo. Bueno, vamos a dejar hasta el minuto 14, 30 segundos porque aquí en adelante ya se presenta es la ruta de la seda. Entonces, vamos a dejar hasta acá, sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana. Les pido, por favor, que se cuiden muchísimo. Me refiero a no se vayan a partir un brazo, no vayan a permitir por nada el mundo que nadie los toque ni les haga daño. Por favor, si ustedes ven alguna situación extraña, siempre recuerden que cuentan con sus papitos. Yo les digo todo esto porque cada vez que ustedes salen de clase, pues no están acá con nosotros pero no sabemos a qué situaciones se exponen y ustedes son unos nenes muy hermosos para que les pase algo. Por favor, cuídense mucho, pórtense bien y disfruten del fin de semana sin tareas, comanse un helado. Chao, profe. Chao, profe. Vamos pescados. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Báñense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, chao. Cuídense, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Quítense su uniforme ya, libérense de sus actividades escolares. Gracias, profe, gracias. Lo mismo, profe. Oiga, profe, si quiere, el otro proyecto cuando empezamos a hablar sobre las civilizaciones antiguas yo la ayudo porque, profe, usted puede creer que ya estuve en función de investigar sobre los dios de T2 Chipcha. Qué chévere, a mí me gusta mucho ese tema también, me encanta. Me encanta todo lo que es. Profe, yo me has intentado dibujarla los días es así. Listo, bien. Pues vamos a ver porque yo veo que este tema les emociona a ustedes. Podemos programar unas exposiciones también. Hay, profe, de una. Listo, chévere. Vamos a ver. Exposiciones. Y nos vamos a ver. Es un buen plan. Cuídense mucho, por favor. Aprovechen su vida, aprovechen el tiempo, no hagan nada malo que yo no pudiera hacer. Cuídense. Tengo tiempo.